Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso y maravilloso video. Si ves que no estoy gritando, toda la hermosa gente de Twitch sí lo está haciendo porque lo estamos grabando en vivo porque son las 2 de la mañana, 2 de junio, soy un enfermo de mierda. Pero bueno, acá estamos grabando un nuevo videito hermoso, una muy buena traducción de parte de Chome y de la Pepi. Dos grandes amigos del stream, no te olvides de suscribirte y activar la campanita y obviamente le damos me gusta al video original de Skill Cap. También anunciamos un nuevo sponsor en el canal y ya te habrás dado cuenta que es Aorus más contento que puto con dos culos ando. Así que vamos directamente a lo que nos compete, a lo que nos interesa y el por qué vos limpias la jungla como el culo y los jugadores profesionales, no, ellos sí saben. Vamos directamente nomás a eso. Es re estresante ser jungla. Te piden hacer todo básicamente. Ché vení cortame el pasto, ché vení pagame la luz, ché vení apagame el internet, ché vení hace esto, vení hace un pe... Pobre jungla boludo. ...seconds faster, or with a bit more HP left over, can make huge implications on your games. Beyond that, if you're losing a few seconds per clear, this really adds up over the course of a game when you're clearing your jungle so many times. By making a few small adjustments to your clear, you can start making it to more plays on time, contesting more scuttle crabs, winning more fights with extra HP, and more. Let's check it out. So, for today's video, we had one of our challengers... Esto es clave, lo que hicieron. ...a level 1 full clear with Lee Sin, Jarvan, and Elise. Now, obviously, doing a full clear on these champs isn't super realistic for real games, but we wanted to see what optimizations... Básicamente, emparejan Lee Sin, Jarvan y Elise en un clear completo, aunque no sea realista, digamos, limpiar toda la jungla con esos campeones, pero para ver cuánta vida pierden, cuánto tiempo gastan, comparado con junglas plata, oro, platino y diamante. We had junglers in our community, ranging from silver to diamond elo, do the exact clear with the same runes, so we have a one-to-one comparison. This allowed us to see exactly how much a challenger player is gaining by clearing well, both in time and health. And we were actually stunned by the results. Look at esos resultados, amigo. Fijate los resultados, amigo. Para clearar completo, un challenger demoró 3 minutos 24 segundos con Elise, 3 minutos 25 con Lee Sin y 3 minutos 26 con Jarvan. El diamante 20 segundos más lento, platino 26 segundos más lento, el oro 37 segundos más lento y el plata 38 segundos más lento. Más la vida que perdieron también. Una locura eso. Y encima acá, murió, murió. Bueno, esto es lo que me preguntaban. Seguro vos te estás preguntando por qué es importante ver esta mierda de video. Porque si vos limpias lento, significa que vas a gankear más lento. Si vos te ahorras un segundo acá, otro segundo acá, otro segundo acá, a la larga, vas a terminar haciendo más que el otro jungla, obteniendo más oportunidades que el otro jungla. Entonces, ¿qué es lo que está creando estas grandes diferencias en clear time and health? Vamos a ver un poco de los grandes culprits, para que puedas asegurarte de que no te hagas ningún riesgo. Esto es abuso. Esto yo no lo sabía y por eso yo soy diamante y no soy challenger. ¿Cómo extender el campamento que estás haciendo hasta el punto en el cual te quede cómodo kitearlo? Es decir, pegarle, te vas para atrás, pegarle, te vas para atrás para ahorrar más vida. Cosa de que te pegue menos autoataques que el campamento, porque demora más en alcanzarte y pegarte, mientras vos le vas pegando y corriendo para atrás. Y encima lo acomodas para que te quede cerca de tu siguiente campamento. Y el challenger acá mostró cómo estar suficientemente cerca del blue para que no se pierda la barra de persistencia o de agro, de agresividad, de paciencia, mejor dicho, del campamento, para no perderlo, que no se te vaya y poder pasar al siguiente. Porque si no se te resetea y se te va el campamento. Mira eso, perfecto. Mira dónde estaban los otros Jarvan cuando terminaron. El plata estaba por acá, nada que ver con ahí. Y el diamante estaba con acá abajo, nada que ver con ahí. O sea, literal, el challenger lo estaba haciendo perfecto. Bueno, acá te dan un par de ejemplos que no sé si se alcanzó a notar ahí, porque estoy tapándolo con la cara. Lo tenés a Fidestix, lo tenés a Mumu, lo tenés a Ekarim, lo tenés a Zack, lo tenés a Shyvana y lo tenés a Olaf. Fijá hasta dónde tienen paciencia los campamentos. Mira eso, boludo. Obviamente se te van a resetear igual, pero mira hasta dónde los podés arrastrar. Ni muy muy ni tan tan. Kitear demasiado significa perder autoataques. Porque básicamente es pegar, moverte, pegar, moverte, pegar, moverte. No es moverte, 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 pegar. O pegar, 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 moverte. Por eso es tan difícil ser jungla. Ah, 3 segundos ya le está sacando el challenger. So, the big idea here is that you combine a good understanding of kiting your camp toward the next, utilizing the leash range as much as possible, while also auto-attacking on cooldown with small movements between every auto. Failures to execute this very simple technique is where our average players lost more time than on any other mistake. Once again, we can see where our challenger player is finishing Gromp, then watch as he kills wolves and where he is when he finishes them. Compare that to where our average players were when they finished wolves. So much time is being gained and lost through just this simple technique. And just as a quick note, range champions can usually abuse this idea more as they don't need to stay with the camp to finish it off. Claro, fíjate, Lee Sin se tiene que quedar atrás porque es un campeón melee y como Elise es de rango, puede limpiar más rápido, más lejos, mientras más va corriendo. It's a bit farther ahead on Elise than on Lee, when he finishes wolves. Mastering kiting camps like this is something that will definitely take some practice, but the gains are huge if you do it, and it really won't get down to get down, since it's completely predictable and repeatable. Also, don't forget that both Hunter's Talisman and Red Buff will put a dot under your target. Sí, eso mucha gente no lo sabe. El Talisman junto con el Red también ponen ese daño extra, digamos, en contra, como una quemadura, digamos, en contra de los campamentos que queden muy bajos de vida. Y fíjate que Olaf lo deja en 30 de vida, 20 de vida, 10 de vida y ¡pum! Se lo llevo. Ahora, fíjate, esto es lo que está explicando, básicamente, como tiene la bonificación roja, le pega al rocoso grande hasta que se queda 14 de vida, pero como se quedó 14 de vida, podría morirse por la quemadura y después de spawnear los dos siguientes chiquititos y pegarle al otro. Sin embargo, malgasta un autoataque nuevamente en el grandote. No piensa en la quemadura. Y eso está muy bueno, boludo. 6 de daño más 6 puntos por el nivel. O sea, nivel 1, 12. A nivel 2, 18. A nivel 3, 24. A nivel 4, 30. A ver, o sea, no te lo tenés que saber de memoria, pero está bueno saberlo más o menos, cosa de que este sea mucho más fácil. Y esto hace 60 de daño a 5 segundos. O sea, durante 5 segundos, mejor dicho. Está muy bien hecha esta gráfica realmente como para entenderlo fácil, el talismán y el daño de la bonificación roja. Claro, o sea, tenés que asegurarte que se va a morir, porque si se te va la paciencia, digamos, del campamento, si te resetea, se te devuelve a la posición original, no importa que se esté quemando, si tiene que morir, sí o sí. Claro. Claro. Por ejemplo, bueno, acá explica la Q de Olaf, la W de Liz, la E de Amumu, la Q de Evelynn. Dejas a todos los chiquititos juntos y después tiras una habilidad para limpiar todo al mismo tiempo en vez de gastar autoataques al pedo. Excelente. Sí. Otra gran falta de tiempo que vimos fue los jugadores usando habilidades de movilidad para terminar con la red antes de ir a Krugs, como vemos desde este gol de Lizzyn aquí, mientras que Qs la red. Entonces, le da 7 segundos para llegar y empezar con la Krugs. Está. Me malgastó la Q, porque la Q la pude usar para llegar directamente a los rocosos. Lo que ganó de usar Q en la red, fue 68 de daño en el primer cast, 128 de daño en el segundo. Entonces, le da 196 de daño, que es 2 autoataques. Claro. Entonces, por usar su Q, recibió 200 daño y perdió aproximadamente 7 segundos porque podría haber una huevada, perder 7 segundos. La mayoría de nosotros ya sabíamos que es bueno tener esta wall, pero ver cuánto ganas y perder es bastante locura. Y esto es relevante en tantos de meta junglers con sus espaldas dobles. Bueno, y esto explica también acá que es relevante en junglas que son meta también, como lo es Graves con su E, que es Kane con su Q con su E, que es Echo con su E, Zack con su E, Jarvan con su E, Q y Lee Sin con su Q también. Son un par de ejemplos. son un par de ejemplos. Así que, siempre save those abilities to hop the wall. It's way more efficient. Alright, another mistake that we saw players make was smiting the red buff. Now, if you're worried you'll be invaded and want to secure it, that's fine. But, if you're trying to clear as quickly as possible, smiting red is a mistake. This is because red has negative armor while Krugs do have armor. You can see here that this player's auto attacks are dealing 130 damage to red, but on Krugs, only 104. Es decir, te conviene smitear los rocosos porque los rocosos como tienen armadura van a aguantar mucho más estos autoataques y tus habilidades en general. Entonces, es mucho más fácil smitear directamente los rocosos antes que el roc que tiene armadura negativa, que se pone más fácil. Obviously, a huge difference that makes the true damage smite far more effective against Krugs. Now, if you happen to be one of the very few champions who deal mostly magic damage to camps, such as Fiddlesticks or Evelynn, then the inverse is true. As red has MR, while Krugs has negative MR. So for those champions, smiteing red could increase their clear speed. Alright, moving on. salvo por ejemplo campeones AP como Fiddlesticks o Evelynn en la jungla que realmente les chupa un huevo la armadura en los rocosos que si te lo estabas preguntando, ahí está. Capaz que a ellos sí les beneficia smitear el rojo porque como tiene armadura negativa el rojo y ellos hacen daño mágico, no físico, les chupa un huevo que tengan armadura en los rocosos. Esto está muy bueno, boludo. Cómo limpiar los dagarracos con un campeón que use machete, que arranque con machete. Esto está excelente. Eso yo no lo sabía, que el grande hace el mismo daño que los chiquitos. Tiene más vida, nada. Mira eso, mira la diferencia. All right, so those were the biggest mistakes that we saw consistently from a lot of the players that we worked with. There were definitely some other small issues here and there, like smiting late, losing vision of blue, canceling autos and more, but those were the big consistent issues. But, instead of focusing on the average player's mistakes, let's also quickly highlight some of the literal optimizations that we saw from our challenger player. First, quite a few junglers have started using nimbus cloaks Eso también no lo había considerado yo. Capa de nimbo para poder kitear mejor y moverse más rápido entre campamento y campamento. Esto tampoco lo había considerado yo. Utilizar CC para interrumpir autoataque de los campamentos. Fíjate como le tira la de Q, le interrumpe un básico al red y le pega un básico gratis Jarvan. Y esto no lo sabía tampoco. Fíjate como se pone alrededor del crew chiquito pegándole al crew grandote y como da vueltas el chiquito no le puede pegar al Jarvan y se ahorra vida. Todo para ahorrar vida. Eso yo no lo sabía. Claves. A la larga sumo un montón. Como siempre mi nombre es Nico de la Bombacha acá tiene la gráfica nuevamente no se olviden de dejarme gusta y nos vemos en Disneylandia. Chau.